Nosotros tenemos que siempre mantener la lógica que hemos mantenido. Esta es una determinación del presidente. Nosotros creemos que hemos cumplido un ciclo importante. Nos vamos agradecidos por la oportunidad de haber servido al pueblo boliviano. Y nos vamos agradecidos por esta determinación también que nos permite ya realizar otro tipo de actividades. Desde nuestra trinchera, nosotros vamos a seguir aportando por esto a lo que hemos decidido dedicar nuestra vida. Desde que yo era dirigente, hemos luchado por la implementación del SUS, universal y gratuito. Desde dirigente, como médico, en los centros de salud, en las calles, con marchas, con debates, con instancias del colegio médico y otras instancias. Hemos luchado por eso. Cuando nos ha tocado asumir función de gobierno, hemos fortalecido. Hemos decidido dedicar nuestra vida a la universalidad y a la gratuidad en salud. Y hasta el momento hemos dado avances importantísimos. Saludamos nosotros la designación de nuevas autoridades que seguramente van a traer nuevas fortalezas, van a traer energías nuevas, las cuales van a permitir que se siga avanzando en este proyecto, que no es de un gobierno, que es del pueblo boliviano. El sistema único de salud, universal y gratuito, es una conquista del pueblo boliviano. Es un camino sin vuelta atrás. Es un camino sin retroceso. De acá solamente nos queda avanzar en el fortalecimiento de este sistema y desde donde nos toque. Nosotros vamos a aportar con este hermoso objetivo. Este es un día especial. Es el cumpleaños de mi madre y el regalo que le puedo dar a ella es decirle que hemos cumplido aquello que nos ha enseñado. Un trabajo responsable. Un trabajo comprometido.